Sigue este mágico camino. Él conoce tu corazón y conoce tu destino. ¿Somos nosotros? ¿Dice que tenemos que cruzar el bache de la incineración, escalar el cerro del enterrador y cruzar la cueva de las almas perdidas? ¿En serio? Déjame ver eso. ¡Déjame ya! ¿Qué? ¿Pantano de infinita tristeza? ¿Montañas miseria? ¿El abismo de la eterna soledad? Hay algo muy raro en este mapa. Creo que cada uno tiene su propio camino aterrador. Tal parece que el bosque no quiere que nadie pida un deseo. Yo ni siquiera tengo un deseo, pero ¿puedo intentarlo? Oh, el mío dice que pasemos por el ramillete de rosas. ¿Qué? Que naveguemos por el río de la relajación. ¿Suena divertido? No se vale. Él tiene el camino fácil. Por el campo de las soluciones rápidas y fáciles llegaremos a la estrella. Oh, wow. Suena maravilloso. Oh, pero no. Es su aventura. No quiero abusar. Lleva el mapa. Oh, ¿en serio? Pero no me traiciones o tu nombre va a ser perro muerto. Lo que digas. Uy, eso no son los... Lleva de mozos. Vámonos. Oh, créanme. Cuando consigamos ese deseo, todo va a ser perfecto para nosotros. Y vamos a ser ricos. Tan ricos como para invasnar todo el ánimo. Los más ricos. Y vamos a ser ladrones de primera. Y famosos. Y, ¿se acuerdan del traje de Jack Horner? Sí. Voy a tener uno igual. Sí. Pero el mío va a ser más violeta. Sí, mucho más violeta. El más violeta. Lindo. Ladrones de primera. ¡Córranse! ¡Una carrerita! Mira que te gano, viejo, ¿eh? ¿Qué deseo puede conceder todo eso? No puedo decírtelo. Si revelas tu deseo, no se hace realidad. Perdón. Reglas de deseos. Ay, decímelo. ¿Secreto de madre, hija? Mamá, no insistas, por favor. Ah, ah, está bien. Dale, vamos. Hay que alcanzar a los gatos. ¿Reglas de deseos? ¿Qué significa? Significa que no voy a decirte mi deseo. No nos lo quiere decir porque es una tontería. Algún acondicionador para el plumero de su cara. Es distinto. Quédate, Kitty. ¿Tú qué vas a pedir? Es secreto. Reglas de deseos, dijo gato. ¡Ja!